Hace 205 años, por el paso del río Arauca, en el sector de Mantecal, valientes lanceros encabezados por Simón Bolívar, partieron una aventura que al paso de los días gestó la libertad de la entonces Nueva Granada. Y que en ese recorrido del general Bolívar, el 12 de junio de 1819, en Tame, lo esperaba el general Francisco de Paula Santander. Quiero destacar a los 14 lanceros que, de la mejor manera y de forma contundente, ofrendaron sus vidas por tan importante logro para el país. De manera particular, al Teniente Pablo Matute, Tameño, a los hermanos Bonifacio y Saturnino Gutiérrez, Tameños, y tal vez a quien más se le reconoce, al Betoyano, Tameño, José Inocencio, Chincá. Bueno, hoy el Ejército Nacional tiene casi que una obligación moral e histórica con Tame y de paso con el Departamento, en lo que significa su función constitucional de la garantía de la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Así que, todo esto para significar la importancia de Tame, ojalá ese proyecto de ley que en su momento se erradicara, en el año 2018, donde se busca que Tame sea declarado Patrimonio Histórico del país y que sirva no sólo de instrumentos de reconocimiento, sino de posibilidades presupuestales, pueda darse tránsito en el Congreso de la República. De ahí el llamado, con absoluto respeto, para que los cuatro congresistas del Departamento de Arauca, pudieran hacer causa común en ese propósito. Pero se ha llamado en razón a esa historia para decirle al Ministerio del Transporte y a INVIAS que de una vez por todas se reinicio, se culmine la ejecución de la Ruta Libertadora y de la Vía a la Soberanía, porque es en el marco del Acuerdo Bicentenario, por allá en el 2018 y 2019, que bajo un cómpus, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional asignaron un billón doscientos mil millones de pesos para la ejecución de esos dos proyectos, la Ruta a los Libertadores y la Vía a la Soberanía. Proyectos que hoy todos conocemos están colapsados, pero que sea esta fecha especial el momento para una vez más reiterar a la INVIAS, que se pueda desentragar cualquier situación y darle continuidad a tan importantes proyectos para el Departamento de Arauca en lo que respecta a la conexión con los Santanderes y por la Ruta Libertadora con el interior del país.